Después de una fuerte lluvia que cayó en el Cantón Quevedo, los aspirantes a la Concejalía por Suma 23 llegaron a los sectores Juan de Dios y 21 de enero. Los habitantes de esta ciudadela manifiestan sobre el proceso de cambio que quieren para estos cuatro años de alcaldía. Obra bastante, necesitamos aquí agua, necesitamos canalizaciones, todas cosas, la luz mismo todavía falta bastante que hacer. Lógico, pues si es agua con esas fecales, ¿cómo no va a estar contaminada? A 10 metros tenemos el pozo séptico, ¿y qué podemos consumir acá? Imagínese usted. Nosotros como ciudadanos, como pueblo, porque nosotros somos los que elegimos, dejemos esa mal pensar de que el poder ellos tienen plata, no mi amiga. Erwin Ramírez, Lester Arias y Matilde Pérez dan a reducir al público los buenos proyectos que tiene Kerli García para incentivar a la juventud al deporte y otras actividades que la candidata a la alcaldía tiene para este 2014. Sería bueno que una mujer nos gobierne, nos ayude también a seguir. Claro, hay que apoyarlo, entre mujeres nos vamos a apoyar. Aunque yo toda la vida he votado por la 23, incluso Mauricio Roda tiene que llegar a ser el presidente, en cualquier momento, porque esa es la lucha que tenemos, que queremos gente joven, gente nueva. En este sitio, la población revela algunos puntos, que no están esclarecidos hasta la actualidad. Ninguno de los señores alcaldes han hecho nada por la Juan de Dios. Esta Juan de Dios es hecho a Sergi Bordillo, alcantarillado que tiene, que está saturado, que está podrido, por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Ha andado, pero él no anda. Nosotros queremos que venga él para ver si nos vuelve a prometer el agua y a ver si nos vuelve a mentir, porque eso es lo que hizo. Hasta el momento nada, nada se ha ofrecido. Cuando se terminaba el día, el equipo de trabajo de Kerli García dio por finalizado su desempeño laboral, como personas de compromisos sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!